Yo me voy pa' Usa por la selva del Darién Porque no tengo visa y quiero dólares de cien Yo me voy pa' Usa por la selva del Darién Porque no tengo visa y quiero dólares de cien El Darién, el Darién, el Darién, el Darién, el Darién, el Darién Quiero dólares de cien Voy para el Darién porque quiero llegar a Usa Ya que a mi mujer no le doy ni para una blusa Pa' la frontera esa, aquí la pobreza abusa Solo tienes que te activo, si juegas vivo la cruza Aunque tengo un pana que se lanzó al reto Un negro alto, burde fuerte, que mide como dos metros Me dijo eso no es fácil, pa' esa selva a mi respeto Pero si no lo intentaba se iba a sentir incompleto Como incompleto se iba quedando su grupo Porque poco a poco, de más ninguno se supo Sobrevivencia al desnudo, pero un mes eso fue el truco Ahí los indios tienen armas, no usan flechas ni guayuco Yo me voy pa' Usa por la selva del Darién Porque no tengo visa y quiero dólares de cien Yo me voy pa' Usa por la selva del Darién Porque no tengo visa y quiero dólares de cien El Darién, el Darién, el Darién, el Darién, el Darién, el Darién Quiero dólares de cien Quiero dólares de cien